Volviendo a su, porque no quiero reubrir ninguna pregunta, el conocimiento de la trama. Es que, para empezar, yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Como les he dicho antes, hubo compras de mi departamento que no se hicieron con esta empresa. Y desde luego yo, lo de Baleares, me enteré con toda esta polémica. ¿Sabía lo del Ministerio de Interior? Sí. Entre otras cosas, porque el Ministerio de Interior tenía que devolver al Ministerio de Transportes el préstamo de mascarillas que se le hizo porque no eran capaces de adquirir material propio. Y tuvo transportes que ceder material a interior para que los policías pudieran salir a la calle. Como tuvo que ceder también, incluso en un principio, a Correos, hasta que Correos decidió hacer su compra. O incluso tuvo que ceder material a sanidad. Y yo estaba satisfecho hasta hoy de toda esa gestión, porque permitió tener material, de los primeros en tener material fue el Ministerio, y a un precio sensiblemente inferior al resto de compras. Ahora, si usted me pregunta, ¿y usted cree que iban a ganar dinero las empresas? Pues, por supuesto. ¿Hay alguna empresa que contrate con el Ministerio que no gane dinero? ¿Que no sabíamos exactamente que había comisionistas todos los del mundo? ¿Que al despacho no llegaba un montón de gente diciendo, yo puedo conocer, algunos ni siquiera conocían, yo puedo conocer a alguien que traiga de China si ustedes me adelantan el dinero? No. Y por eso le digo, confié al subsecretario, porque a diferencia de otras contrataciones, aquí se aseguró el pago. Se exigió la financiación del proveedor, cuando ocurría todo lo contrario, y se le bloqueó el libramiento del pago hasta que el material estuviera. Por lo tanto, yo estaba contento con todo eso. Ahora veo esto, pues que lo resuelva la justicia. Y lo resuelva como tiene que hacerlo.